y entonces el diablo solo lo vio lo escuchó dios en mi alma entonces son imperativos como el diablo, la niña mía, no, ella es como que le molesta mucho la bulla y es como que ella quiere estar calmada y de la manera que saca esto, ella lo saca brincando, ella lo hace sola entonces como que tiene una identificación, ella dice que el diablo es mi cuerpo yo soy malvado, malvado malvado va no, malvado como el alma es en milanova es como mi otro yo, mi otro yo se identifican eso bueno entonces nosotros chicos a lo que vamos porque tenemos que vamos a cocinar vaya 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 entonces vamos a lo que vinimos pues vamos vamos a ver cómo están estas chicas primero que ya andan con todos este hombre es hombres no saquen pongan unas tres mesas ahí y sacamos todos los que trajimos del supermercado todo y ahí cada quien va a agarrar sus preparativos hola y eso ya tienen que haber ido y estamos lentos en esto pues qué pasó y quién conoce los mariscos pay 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 necesitamos los mariscos de la barra mariscos de la barra hasta ahorita están diciendo que gente la dios y usted le quedó esa hicieron un trato ahí ese era un negocio todos quedaron bueno vamos a empezar con esta chica este hay que sacar mesa hay que sacar todo la refri no el diablo no el diablo no no yo no yo 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 soy más imperativo puedo ir al metalillo si es cierto vaya entonces vaya usted de un pay por fa traer que le digan la lista a la pucha rápido lo que necesite ayer gastamos aquí 50 dólares solo en y dayana además con cuánto de camarón con robo motor ron ron a por cierto carbón dos bolsas compraron y tenemos mucho pero hay leña eso no se preocupe pongan ya la leña con quién va la mona y yo le iba a decir que ustedes lo hicieron como tipo a la plancha porque es que si lo hacen asado les va a quemar el palillo para mí que a la plancha mejor hicieron yo eso pienso sí pero pero no un pincho son pinchos de carne con pollo lo que podemos hacer también es como que calor así en esta cocina ahorita que no entra a ir qué calor o norma y usted quien le enseñó a cocinar estas cosas y esto de arriba es miel o es color de azúcar o es el color no 3 libras mediano tiene que ser mirar que trajo la como se llama las arcas por la vez y aquí hola esto es sacarlo porfa que lo vamos a sacar el tomo para que si va metas ahí qué rico está un qué rico gracias papi no pero que trae una sola camarones yo insisto que porque 11 dólares diablo vos crees que vale 11 dólares y la libra yo les dije 11 11 no 10 10 85 papá esa ese poquito yo les dije que quien la barra salía mejor pero pedido de que no que lo mismo estaba aquí en la barra también dijo que la deis y también me dio allá en la barra más caro le va a salir no papá yo dije de los camarones yo dije los camarones la chiclín dijo la chiclín allá en la barra está más caro más caro le va a salir no pero esa es la leche evaporada y que le mete la lengua y que le mete la lengua otra servieta yo peca leche es como una salsa recaudo algo a la vez y de quién era pero él lo va a ocupar yo pensé que era leche vaporada y no está feo nomás de que lleva a consome pero está rica la sopa de mayo si no caja pero si la comida de de isi y como te ocurre dejarla y de verdad la comida de de isi ahora que va a comer de isi de isi louis mire la vez y le dijo feliz día de las madres la botón pero fue culpa de ella porque hay un mal lugar y no la dejé detrás de ninguna cosa que ella porque estaba caliente papá y yo pensé que era yo pensé que era leche evaporada también la fruta porque ella sí está tomando así cuando se lo hago yo no se lo dejé detrás de mi vida si por qué dejaste sin la cena pobre de isi es que yo no sabía yo moví las cosas así porque no está arriba de los mariscopas supuestamente y estaba en el vaso pero pato una sopa no se ponen un vaso es que ahí se la iba a llevar porque no hay no hay una cosita para guardarle para llevar ay pati el almuerzo de ella pero ya me voy pero vos gladi se pueden aparecer sopita rápido hija ahí le agarran una gallinita es porque es que el canino sea complicado una mariscada pasa echándose a la orilla ay dios mío exacto si es que así son las tan cerradas usted es verdad y entonces cómo nos vamos a abrir exacto dejaron ir como cuánto dejaron ir cuánto éramos 12 algo así 12 solo por no licuar sí 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 yo me he topado con gente así de cerrado pero este la sopa es papas solo licuadas o solo así se puede y hasta como le gustó va esa esta botella que había traído porque le gustó esta y me la licuaron si fideos con papas y zanahorias ah vaya entonces ya está la resolución ahí en tonela está haciendo sopita ah pues no me no pasa nada entonces vamos a donde estamos pues hola solo camarones nada más de marisco porque solo por las tres libras si camarones nomás así no pero es que los bichos ya tienen el marisco dice que ya no quieren llamar es que no habían traído eso de allá amén por el diario 55 dólares viene mejor en esas bolsitas de marisco vos me dijiste allá va a estar más caro y le preguntaste a pay y pay dijo lo mismo no hay está caro pues sí pero más fino pero aquí está muy caro es que para tu pastas son los camarones obviamente pero de ahí nadie más que alguien más no 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 solo camarones solo camarones pero quien quien me ocurre que alguien más iban a necesitar que más llevan ya eso ya lleva ya lo compraron para el arroz sí pero ya su nombre hay para que el arroz no este pero ya llevan todo lo demás no 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 yo hoy que gastaste 55 dólares vaya pero es que alguien más de los grupos que iban a querer que iban a ser camarones pues sí ellas van ellas van llamando a traer solo ustedes dos no que le va a poner carne pollo y verduras y porque alguna gente le dedica a los camarones y ella defiende al enanito solo porque el enano es alérico yo diciéndole porque la mona me había preguntado de ellos y le ponía camarones a los pinchos de llava y entonces le dije yo no porque ya lleva carne y lleva camarones digo y lleva carne lleva apoyo y le dije yo y alguna gente es alergia a los camarones también a la carne pero otoño no lo cuenta porque no están ayudando cada rato pero defiende a su y así es de nosotros sino todo 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 viene para acá y ya lo va a ayudar a sacar todo por lo que compramos ayer todito todito gracias